¡Es el día de plátano! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es el día de plátano! ¡Qué chon! A ver, ¿dónde voy a saltar? Me relaja esa canción, ¿eh? A ver, voy a ir para... Morwex... Voldemort... Vamos por allá ¡Avanza, crack! ¡No avance, no avance! ¿Está avanzando? ¡Chin-chan-chan! 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 A ver, voy a caer... Hay dos hangares acá Por acá Porque lleve un muñito, quizás El plátano... A ver ¡Chin-chan-chan-chan! ¡Corre, corre, corre! ¡Graciado! Coge armas acá F-40 Dos chalecos, uno para cada chaleco ¡Nivel 3! ¡Ojo! ¡Nivel 3! ¡Ojo! ¡Ni-à-chan-chan-chan-chan! con tanto pensar está muy bien la canción relaja bastante acá y el ojo cuando más que cayó porque no tengo balas tampoco a ver plátano un bate a ver acá creo que te dar más porque me disparó con algo no una ballesta tenía una ballesta por el chico estaba súper mal está en una fusión bastante jodida ojo o loco tiempo con esto voy con cinco balas no puedo parar voy a coger no está muy bien esta arma pero lo que faltaría sería un buen pensador cosas de estilo acá tengo también una de las que obtengan una fama con una especie de rafa qué decisión tengo esto para por favor bueno creo que no hay personas en aquel inglés pero todo el partido si yo estoy haciendo último mes son clasificatorias pues son más interesantes pero bueno no hay ahora alguien más por acá quizás creo que me agachó a veces no se agachan personaje le cuesta un montón agacharse no sé por qué no hay nadie por acá qué niña vale voy a estar más simple de que tiene más balas me conviene más a ver chico ojo no hay nadie para despejar las dudas a ver no hay nadie por acá te digo este mapa es el más grande de los que hay aunque son solamente dos por ahora así que es el más grande para donde vamos a ir un lugar que ya sea llamativo que llame la atención y que diga que acá puede haber kids no visiten de ping traído por el chavistar no siendo de neping genial vamos a ver bajo y ojo ya subió así que no pasó el borde del mapa no me acabo de dejar a ver no ve nadie es tengo un maxeador acá de chaleco no no es un loot parece un maxeador de chaleco tío una moto debería haber creado una moto de tres vale este va a salir del lana este muro salió del lana no 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 pero ahí vine no 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 Vamos a estar viendo el mapita Nos sorprende que no vayan a ir por acá O sea, si deben estar, pero campeando Lo siguiente, no, no lo veo Completamente desaparecidos Ya casi llego Ya llego de hecho, vamos Ah, mira, el tren No, 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 no ha explorado esto, tío El tren fantasma, ¿no? Por acá pasará algo Nunca ha entrado el tren, tío, o sea Nunca ha entrado por acá, o sea, honestamente Ojo, pensé que se detenía El tren del fin del mundo, le decían Ojo, crack Está El tren está genial, eh Mira qué vista, drac La car no me sirve Lo BSS La podría cambiar Pero la car Complicado para pensar No es que diga que la car no sea buena, pero Los pensamientos que voy a tener No son como para usar la car Esto Vale, coge todo Lo mediamente importante Creo que con el club justamente Puesto ahí para que no Se me complique más adelante Pero creo que esto es todo, ¿no? No, no, no logro pescar a nadie más Uff, pero qué puedo hacer, tío Estoy jugando estratégicamente Pero justamente caigo Donde no hay nadie O sea, mala suerte mía La verdad Es el día del plátano A ver acá No hay nada Tampoco Es que qué paz puedo encontrar Quizás No, es que ya no puedo encontrar nada más El avión se ve genial Voy a esperar el avión Lo maté Vamos a ver Uff Me lo voy a jugar un poco, eh Vamos Siento de plátano Como un frangazo me voy a ayudar Podré bajar y agarrar Engancharme ahí Lo dudo Sería punca Y si te enganchas No se puede No te terminas de hacer ese juego, ¿verdad? Muy limitado Con doble porción Vamos Center y Stat win Bajo Estoy acá Una SKS Una SKS Una SKS No te pido más No puede Para ¿Cómo llevo Podría llegar a ese banquito? No estoy No sé Qué salte A ver Acá tengo Para maxear Charco nivel 4 Se viene Mejoramos Tengo botiquín Tengo botiquín de sobra Así que no me preocupo Otro botiquín Tengo acá No, no puedo Está ya Estoy lleno Hay un coche ahí Una puerta No puedo sellada ¿Qué es esto? Pensé que era la SKS La SKS La SKS La SKS Pero sí Para nada No puedo parar No No SKS Un arma Una mía por cuatro Tanta Tanta cosa Tiene Una factura No tener El tema este De De ¿Puedo agacharme acá? ¿Aca puedo agacharme? Creo que sí Una siesta metido Vale Ahora las bombas Salgo un rato No, no, no Aquí no te voy a hacer Todo Pues salta mucho Este crack Ya me hice daño Ya me hice daño No voy a gastar La sexta No hay nadie acá A ver Un botiquín más Pero que tengo que botar Entonces ¿Qué tengo tanto? ¿Esto? Se va un coche Y desapareció Genial Aquí estoy Estoy buscando gente Todavía para matar Tío Así que me estoy quedando quieto Un SCAR No sé Yo realmente Prefiero Un SKS En este momento Soy del punto Tres personas con vida Ah, yo pensé que había más Soy del personas A ver Mira Oh, ya comienza a hacer algo, ¿no? Yo casi me entero Que son tres personas Estoy construyendo como el Fortnite Eh No, no hay nadie acá Los que estaban Desde el coche Y uno más Que veo ahí al fondo Que se acerque un poco Que se acerque un poco Que se acerque un poco ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Párate! Mi problema se buggea Yo sé que ha buggeado No, 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 no Se me buggea, no sé que estoy abriendo Ah, Dios mío, tío Eh, le he cagado porque me he sentado Pero igual Se ha quedado un buen rato ahí Buggeado Bueno, también no está, porque eso sí Se va a ser súper muerto, tío Vamos a sumarnos Espérate acá, voy a espérate acá Que lo sepas, entra por la puerta La puerta, toca el timbre y te mato, eh Por favor Vamos Entra, chico No puede parar Es que sé dónde está, estaba en el lugar donde Estaban los igloos y todo eso No sé qué otro lugar estaría No sé qué otro lugar estaría No sé qué otro lugar estaría Porque no le conviene Debe estar por allá Vale Usa un poco el audio Eh No tengo igloos, no tengo igloos Me acabo de dar cuenta recién de eso Estoy muerto Estar acá, debe estar acá No sé qué otro lugar Mío, tío Ese día del plátano No me he hecho nada de kill porque he estado hablando de otra cosa Ay ay, se me muerta que he muerto No 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 No